Vamos Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo Cuando fuiste Sálavé, siempre estuvimos a tu lado Carballones si perdemos, carballones si ganamos De azul y blanco por la plaza de la Catedral La Regenta, Mafalda, Plaza Fontán Esta es la historia de un pueblo que eligió creer Desde 1926 Y aunque va pasando el tiempo seguimos aquí Cada domingo en el Tartiere te voy a seguir Porque esta grada nunca olvida que aunque hubo herida Sigue habiendo vida, sigue habiendo vida Oh, daleo, 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 real Oviedo Oh, daleo, 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 real Oviedo Vamos Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo Cuando fuiste Sálavé, siempre estuvimos a tu lado Carballones si perdemos, carballones si ganamos En Plaza América un ascenso, una salvación Vengas con un brindis de celebración De padres a hijos, no hay otra lección Este escudo se defiende con el corazón Oh, daleo, 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 real Oviedo Vamos Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo Cuando fuiste Sálavé, siempre estuvimos a tu lado Carballones si perdemos, carballones si ganamos Nos quedan diez partidos, vamos a darle con todo Locos por el Oviedo, nunca vas a jugar solo Donde no lleguen las piernas, que lleguen los corazones Carballones volveremos, volveremos carballones Vamos Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo Cuando fuiste Sálavé, siempre estuvimos a tu lado Carballones si perdemos, carballones si ganamos